Vamos a ver, vamos a explicarles cómo se trabajan para hacer un racimito de bananos o de plátanos. Yo cojo una pequeña porción de DAS y trato de hacer como una perita, ¿ok? Delgadita, no puede ser tan grande. Ok, aparte voy a coger, vaciar un poquito de goma y vamos a coger una pequeña porción del DAS y van a tratar de hacer un cerullito. Hacen un cerullito y le hacen punta. Ok, ahí hay un bananito. Aquí tengo varios bananitos hechos. Ok, con un pedacito de DAS, hacen una bolita y hacen un cerullito. Y le alinean o le perfilan las puntitas. Ok, entonces aplican goma. Aquí tengo uno. Este es un banano grande. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Esto es como una manita de bananos. ¿Ven? Aquí le acomodo otro arriba. Aquí vamos a ponerlo aquí. Aquí. Ok, ahí ya hay una mano de bananos. Aquí vienen otros. Y así lo van acomodando. Aquí ya hay dos manos de bananos. Aquí le podemos hacer la tercera. Bananos o plátanos, como ustedes quieran llamarlos. Ok, hacemos un cerullito. Este es un poquito más gordito. Bueno, no grande es este. Lo pego. Aquí lo pego. Serían tres manos de banano. Estos son los detallitos que uno puede hacerlos para no tener que ir a comprar. Pero ya los venden listos. Alguien se da la tarea de hacerlos. Entonces, con una mano, aplico goma. Aquí. Ok. Ahí ya tenemos la mano de bananita. En la racima. Ahora, ¿cuándo lo vamos a pegar? Lo aplicamos. Aplicamos goma. Y todavía no la he... Lista para... Ahí está. Aquí le acomodamos algo. Un papelito o algo. Para que... Qué buen racimo. Ok. Aquí le vamos a poner un pedacito de papel. O algo para que no se me caiga. Lleva una pieza que se llama chira, creo. Ese es... Un cerrillito largo. O con solo el bananillo que dejemos. Y... Y... Al final... Se cae. Si quiere, se lo hacen. Si no, lo podemos quitar. Lleva como una... Una chira, creo que le llaman. Y se la pegan. Este es un video corto. Este es un video corto. Ahí está. Lo pueden rayar un poquito. Esta es una chira, creo. Entonces, ahí tienen un detallito más. Un racimo de bananos o de plátanos. O sea, la matita de plátano. Y estamos listos con esto para dejar secar y pintar. La semana pasada, estoy por ahí.